El crecimiento al turismo ha sido a través de los problemas que genera el turismo. Porque cuando yo tenía la edad de ustedes, yo viajaba mucho e iba a países, en ese época se llamaba países del tercer mundo, ahora ya no se puede llamar así, pero países donde hay menores, donde hay problemas de desarrollo social, económico, y yo veía los problemas que generaba el turismo ahí. Entonces mi motivación ha sido que yo pensaba que el turismo no estaba bien manejado y debería de ser, o tiene la capacidad de ser un herramienta de desarrollo. Y por eso que yo me motivé a entrar en turismo, en consultorías y en la academia. La verdad es que mirando hacia atrás, yo creo que el hecho que acepte también ser decano es la motivación, pero yo miro atrás y yo veo que como cooperación internacional, como universidades, como empresas, no hemos sido capaces de responder a los retos y a las oportunidades que ofrece el turismo para generar un desarrollo sostenible, un desarrollo más justo, la inclusión. Miramos las universidades y siguen creciendo las universidades, las facultades, etc. Y cuál es realmente el impacto de esto. ¿Qué hemos logrado? A nivel de lo que hemos logrado. Entonces un poco la idea de mi intervención es hablar de lo que podríamos hacer. Y la verdad que yo mantengo mi motivación, pero realmente creo que es muy necesario, y esto me va a dar un poco en la mañana tomando un jugo con algunos profesores, es muy importante hacer un salto y hay que hacerlo ahora. Porque además de eso, en las mismas universidades se está sintiendo que cada vez hay menos alumnos, como decían, no estamos caminando donde debemos cambiar, donde tenemos que caminar. Y bueno, quisiera que mi intervención sea como un empujón hacia eso. ¿Ok? Ya, vamos. A ver, definiciones de conceptos. Bueno, así brevemente, cuando hablamos de investigación, en general hay dos modelos de investigación. La formativa y la científico, pero ambos tienen como objetivo generar y difundir conocimientos. La investigación es realmente un deber y es una de las funciones principales de las universidades. Y lo que hace la investigación precisamente es vincular la universidad con la sociedad. Cuando hablamos de investigación formativa, la verdad que no hay que estar inventando ahí conceptos, hay definiciones relacionadas con estos, ¿ya? La investigación formativa, como dice el par ahí, es aquella formación que hace parte de la función docente con una finalidad pedagógica y que se desarrolla dentro de un marco curricular formalmente establecido. Y otra definición es una generación de conocimiento menos estricta, menos formal, menos comprometido con el desarrollo del nuevo conocimiento. ¿Ya? Mientras que, a ver, ok, yo la semana pasada hubo una presentación de la Universidad de Córdoba de Córdoba relacionada con un evento también sobre investigación y, ¿cómo sería? Vino una profesora y yo no sabía que yo iba a hablar con los alumnos de la Universidad, ¿cómo será? ¿de la UNASAM? ¿Cuántos tengo de la UNASAM aquí? Bueno, la UNASAM está presente, mira. Porque vinieron a presentar la experiencia de UNASAM en temas de aprendizaje de servicio. Y realmente, eso es un ejemplo de investigación formativa. Y me llamó mucho la atención porque me parece que es un tema que a nivel de investigación, a nivel de universidades, no estamos tomando en serio. Y de repente, algunas universidades del interior lo están promocionando. Pero eso debería de ser un reconocimiento de todas las universidades. ¿Ya? Si yo viajo mucho y en México, por ejemplo, todas las carreras están obligadas, tienen créditos académicos y están obligadas a hacer trabajo de servicio país. Chile es así también, Colombia también. ¿Qué nos pasa en el Perú que no estamos incluyendo eso como un reconocimiento dentro de todas las universidades? Entonces, eso es una modalidad en la cual se nos facilita a los alumnos ir al campo, relacionar sus materias, lo que están estudiando, con necesidades que se han identificado en el campo, trabajar con los pobladores locales, ya conectarse. Y eso es una experiencia win-win, ¿no? ¿Ustedes saben lo que son las experiencias win-win? Es una manera, es una modalidad que se dice en inglés, pero win-win-win, ¿qué quiere decir? Ganar, gana-gana, gana de los dos lados. Gana el alumno porque va al campo, conoce la realidad, esta es una manera, tiene la oportunidad de aplicar sus conocimientos, ¿no? Y gana también los actores locales porque tienen la posibilidad de interactuar con alumnos, con universidades, pueden resolver alguna de las inquietudes que tienen, los alumnos pueden aportar a generar proyectos de investigación y proyectos que responden a la problemática que tienen, ¿no? Bueno, ahí también el tema de aprendizaje servicio está directamente relacionado con el papel de la universidad dentro de lo que es la responsabilidad social universitaria, que también es muy importante y que implica también esta actividad que es parte de la investigación formativa que es lo que se llama investigación-acción. ¿Ok? ¿Vamos? Ok, esto, ¿entendieron lo que es la investigación formativa? ¿Me sigues? ¿Ya? Que es una manera de investigación, pero no es tan estricta como la investigación científica, porque mire, la investigación científica, como dice ahí, es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano. La investigación puede ser definida como una serie de métodos para resolver problemas cuya soluciones necesitan ser obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas tomando como punto de partido datos objetivos. Entonces, la diferencia entre ambos es la profundidad con la cual se hace la investigación. Realmente la universidad debería de proveer los dos tipos de investigación. Eso es el papel de la universidad. Y los alumnos deberían tener acceso a esa investigación formativa, porque eso motiva, genera conocimientos, hace que el alumno se relacione con la realidad del país y puede ser un mejor ser humano y el mujer es un mejor ciudadano, mejor profesional, etc. Me da muchísimo gusto, y ahí sí estoy contigo, de compartir con ustedes. Es que la semana pasada, junto con la universidad andina de Cusco y Le Cordon Bleu, presentamos, hemos sido seleccionados por CONCITEC en su llamado a concurso que fue financiado también por el Banco Mundial y somos el primer proyecto de turismo que ha sido aprobado y financiado por CONCITEC. Y es un proyecto que fue, está presentado por un ex alumno mío de la Agraria, que es agrónomo, también maestría en etnobotánica. Es un proyecto que tiene que ver con rutas de trekking en el Alto Andinos, y la idea es generar una metodología de diseño de senderos, pero el objetivo final es cómo generar oportunidades de recreación para los mismos cusqueños que viven en Cusco y que ven tanto movimiento de turismo pasando y yendo, y que ellos están perdiendo oportunidades de recreación porque se está construyendo por todos los lados, hoteles, viviendas secundarias, y la idea es ver cómo crear oportunidades recreativas para los propios pobladores. Entonces, dentro de esta evaluación, dentro de ese sistema, por primera vez CONCITEC incluyó la palabra turismo, ecoturismo, porque la verdad que CONCITEC está viendo siempre medicina, biología, tecnología, y la verdad que fue el viernes fue la reunión de, ¿cómo le llaman eso?, negociación, porque habíamos sido seleccionados pero había que levantar observaciones, y fue tres horas y media de duras negociaciones, y la verdad que los señores de CONCITEC reconocieron que nunca habían evaluado un precio de turismo, no entienden ni bien qué es el turismo, y realmente esos criterios no responden a lo que nosotros manejamos dentro de él. Pero entonces me da mucho gusto compartir con ustedes que hemos ganado, y estamos ya rompiendo paredes ahí, ¿verdad? Ok, y estemos ganado con una universidad que está brillando, porque la propuesta vino de uno de mis exalumnos, y yo soy asesor a la tesis, pero él es jusqueño, entonces la Universidad de Andina se está moviendo bastante en temas de investigación, fue la primera universidad privada con licenciamiento de su medio, y la propuesta vive desde allá, y nosotros realmente somos, yo soy co-investigador de esta iniciativa. Entonces ya estamos caminando, ¿ok? ¿Ya? Ok. ¿Puedes regresar un momentito? Ya. Cuando hablamos de investigación en turismo, yo creo que uno de los problemas también a nivel de Perú, es que tenemos una mirada muy limitante a lo que es investigación, ¿sabes? Y hoy día el turismo realmente es un, los retos son parecidos en todo el mundo, ¿no? Estamos diciendo que las funciones son iguales, ¿no? Pero es muy importante ver cuáles son los temas prioritarias, ¿qué se está mirando cuando se habla de investigación innovadora, cuando se está discutiendo a nivel de asociaciones que son representativos en temas de investigación y turismo, ¿dónde están apuntando? Entonces quiero viajar con ustedes, y vámonos primero al TTRA, ¿qué es el TTRA? Ustedes que estudian turismo deben de saber qué es el TTRA. El TTRA es el Tourism and Travel Research Association, asociación de turismo y de viajes de investigación, algo así, ¿ya? Realmente es un referente a nivel mundial, es una asociación de Norteamérica, ¿ya? Y que todos los días, que juntan a los investigadores más importantes, todas las universidades, principalmente del norte de América, ¿ya? Ellos hacen cada año sus congresos, y mira su congreso del próximo año, mira el título. El título es, a ver, ¿cómo traducimos eso? ¿Navegando en arenas movilizas? ¿Así es? Investigación en tiempos cambiantes. ¿Está bien la traducción? En tiempos de cambio. Mira eso. Entonces, a ver, me equivoco, el TTRA tiene que ver a nivel mundial, pero principalmente es Androsa Funtil. Por eso que su evento es que el próximo año es en Australia. Pero realmente son referentes desde que yo empecé a trabajar en turismo, que ya se lleva la vez de la cuenta por toda la literaria, que tengo tiempo de trabajar en turismo, así que ya. Ellos también tienen las revistas, que es muy famoso, la de TKM Research. A ver, mira los temas que están viendo. A ver, mira. Turismo, cambio climático. ¿Ya? Métodos de investigación innovativos. Mira esto. Turismo for the Greek of Boots. A ver, ¿quién traduce eso? Turismo para un mejor bienestar, para un mejor mundo. ¿Verdad? A ver, ¿qué más tenemos? Comunidades indígenas de turismo. Ok. Cultura popular. ¿Ya? Medios de comunicación. Innovación en gestión, en gestión, en mercadillo de destinos. ¿Ya? Vámonos a la próxima. De Australia viajamos a Vietnam, por Chimil City. ¿Ya? Ahí una de las organizaciones representativas por su innovación en temas de investigación es el Asian, es el, ¿cómo se llama? La asociación de ASGRA de investigación de turismo. ¿Ya? En su conferencia mundial. Mira los temas que manejan ahí. A ver, mira. Integración regional. ¿Ok? ¿Cuándo hablamos de integración regional aquí? Turismo y gobernanza. Mira. Emprendimientos sociales. Innovación social. Emprendimientos sociales. Movilidades. ¿Ok? Evaluar el proceso del turismo sostenible. Porque mucho que se habla de turismo sostenible. Pero, ¿cómo lo medimos? ¿Quién lo mide? Innovación en hospitalidad. ¿Ok? Y finalmente, si hablamos de gastronomía e innovación. Alguien de ustedes, ¿quién tengo de los estudiantes que estudian gastronomía? A ver. Todos. Todos, pero, ¿es carrera de gastronomía en, 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 aquí hay una carrera de gastronomía? Está integrado. ¿Cómo se llama? Está integrado en todo. Sí, está integrado. A ver, entonces, bueno, tengo mis expertos aquí, ¿ya? ¿Ok? ¿Quién sabe quién es el Basque Culinary Center? A ver. Es lo más, es la referencia, lo más, más que hay en temas de innovación y gastronomía. Y está en el Basque, en, en, ¿cómo se llama? Está en San Sebastián, ¿no? En España. Y mira lo que ellos hacen en innovación y investigación. A ver. Ellos, para empezar, tienen un, un, un laboratorio de innovación, ¿ya? Y tiene que ver con, con, con ingredientes y con temas de, de gastronomía y procesos. Y también tienen una, un blog y una plataforma que se relacione con, ¿cómo, cómo, cómo, cómo relacionar las empresas, la innovación y la investigación? ¿Ya? Y mira los temas que están viendo en ese culinary lab, ¿ya? A ver, a ver, ¿qué les llama la atención? A ver, ¿pueden verlos todos ustedes? ¿Sí, no? A ver, ¿qué les llama la atención? El Tarwi. ¿Ah? El Tarwi. Mira, mira, mira aquí, el Tarwi, ¿qué tenemos aquí? La Quinoa. La Quinoa, ¿no? Y mira aquí, ¿dónde, quién sabe dónde queda Malti? Ustedes de Huaraz. Malti está en Huaraz, es una comunidad campesina. ¿Mmm? Camino a Chavilla. Camino a Chavilla. Mira, ¿usted sí es de ahí o no? Vamos a ver. Con el costo. Ok, ¿por qué? Ustedes sobre igual a gente de saber. Y mira, estamos hablando del Basque Culinary Center, ¿ya? Ok, estamos hablando de España, ¿no? De, de, de un, no es de una universidad, es un instituto, ¿ya? Pero que está especializado en temas de innovación y la investigación lo tienen bien metido. Ellos son los que están trabajando en un itinerario de investigación de los Andes peruanos, tercera versión, sobre temas de hierbas silvestres. ¿Han oído hablar ustedes de Mater Iniciativa? ¿No? ¿Han oído hablar de Central? ¿Qué es Central? El restaurante. Mater Iniciativa es el brazo de investigación relacionado con Central, ¿ya? Que hacen investigaciones para mejorar, para, para poder ser más competitivo y mejorar sus ingredientes, los procesos de, de consumo, de gastronomía, etc. Bueno, los vascos están trabajando con restaurantes peruanos. Tercera versión, ¿ya? En Huaraz. ¿Qué pasa con Huaraz? ¿Qué pasa con la universidad en Huaraz? ¿Ya? Ok. ¿Cómo se llama? Mira. Ellos están trabajando con, en Bolivia, con el Tari, están trabajando también con la Quirua. Y nosotros somos los que, ¿ah? Somos los que, los productores principales de esto. ¿Dónde están el know-how y dónde están las identificaciones a nivel de las universidades aquí? Y mira, ¿qué quiere decir eso? Valorización gastronómica de descartes. A ver. ¿Usted es que estudia gastronomía? ¿Ah? ¿Qué es valoración gastronómica de descartes? Es valorar y ver qué se puede hacer con los desechos orgánicos que quedan después de hacer los platos en los cocineros. ¿Ya? Es una manera de llegar a lo que es economía circular, si alguna vez han oído de este tema. ¿Ya? Entonces, realmente estamos viendo temas. Eso es sacado de la web de Das Culinary Center. Dice Culinary Lab. Los proyectos que actualmente están manejando. Esto es para mostrar dónde están las oportunidades que no estamos aprovechando. A ver, ¿dónde están mías? Pé, Pé, para poder. Ok. Además de los que están ahí marcando pautas y demostrando hacia dónde van las investigaciones, creo que también estamos fallando como universidades que no estamos presentes en los congresos que se organizan a nivel de la región latinoamericana, que tienen que ver con innovación y con investigación. Mira el título del Congreso que se está organizando en Chile en 2009. Turismo, desarrollo territorial, innovación y gobernanza. ¿Hacia dónde vamos? Hay una mirada ahí que puedes ver que hay una mirada del turismo que va mucho más allá que hoteles y restaurantes. Estamos hablando de desarrollo territorial y estamos hablando de gobernanza. El CLIIT es otro congreso latinoamericano de investigación que se hace cada año y ahí están enfocando los objetivos de desarrollo sustentable. Yo le puedo decir como input adicional que yo he ido representando el Perú en dos, en la de Coetur de Cancún hace dos años, en la de CLIIT en Neuquén, Argentina, hace como cuatro o cinco años. Y ha sido realmente decepcionante ir a esos eventos. Ha sido muy rico compartir con investigadores de toda América Latina. ¿Qué puedo decir? Que hasta venezolanos habían. Y no sé si ustedes saben el problema que es para los venezolanos viajar y salir fuera de su país. Bueno, me fui a Neuquén de la de CLIIT hace cinco años. Fui a presentar una investigación que hicimos con Samuel Morales, que fue ex alumno mío también de la agraria, sobre proyectos de cooperación internacional. Se llamaba la Caja de Pandora de los Proyectos de Cooperación Internacional. Así que, si no saben lo que quieren ser Caja de Pandora, lo investigan, pero era todo un cuestionamiento de los que hay detrás de los proyectos. Pues yo fui la única del Perú ahí. No había nadie más, ninguna universidad, nadie. ¿Dónde están los investigadores de nuestra universidad? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Ya? Y cuando me fui a lo de Coetur, que fue en Cancún hace como dos años, ahí sí, me dio mucho gusto, la otra persona que estuvo de Perú fue una de mis ex alumnos de la agraria. Entonces, da gusto ver quién, pero realmente estamos perdiendo oportunidades. Investigaciones, hay que no hacer algo para cumplir. Hay que hacer algo para generar conocimiento, para contribuir al conocimiento, para intercambiar al conocimiento. Otra vez, va a haber un evento de sucietud, que es la Asociación de Investigadores de Chile, que va a ser en el sur. En el sur de Chile, como se llama México, tiene su grupo de investigación, también tiene sus eventos cada año, el estrenado de Colombia también. Entonces, hay cosas que pasan afuera y nosotros deberíamos estar por excelentes de ellos. Espero que ya les genere una inquietud, porque tenéis el planteamiento de ahí. Ahora les voy a generar otra. Porque cuando, haciendo como, entagando un poco más sobre lo que pasa en temas de investigación turística, ya fuera de América Latina, y al más alto nivel de la investigación, estamos hablando de investigación científica, hay un movimiento que representa algunos de los más más que están metidos en temas de turismo, que representan las universidades más conocidas en el mundo. Y ese movimiento que ya les comete es, quiere decir, la vuelta crítica o algo así, cambio de paradigma. ¿Se quiere compartir un poco con ustedes qué significa eso, qué está planteado ahí? Dentro de este movimiento, por ejemplo, conseguí un artículo que acaba de publicarse, libre español, porque me da mucho gusto que los españoles ya están abriendo su lente, porque para mí, los españoles muchas veces es un cut and paste, de lo que pasa en otras partes del mundo. Pero bueno, esto es un investigador joven, ¿ya?, español, y además de eso, lo interesante es que, él es miembro del grupo de investigación del turismo de Valencia. El turismo de Valencia es como con Perú, ¿ya?, y es una plataforma, es una asociación que se dedica a lo que es la promoción, a la gestión del estímulo, ¿ya? Entonces, ves la relación entre lo que es el actual, la práctica, y lo que es la teoría, ¿ya? En su artículo muy reciente, él dice que este movimiento, lo que se caracteriza es por pensar fuera de la capa. ¿Ustedes saben lo que es eso, pensar fuera de la capa? A ver, ¿ahí tengo alguien que siempre participa y tú los demás están durmiendo o...? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir pensar fuera de la capa? Pensar de manera diferente, ¿ya?, fuera del ordinario, ¿ya? Es pensar fuera de la capa, ¿ya? Pensar dentro de la capa, ¿qué es? Pensar dentro de la capa, es lo que siempre hemos hecho, ¿ya?, de las manos turismo, como lo hace con Perú y mi instituto, a ver, tengo alguien que todo el mundo se fue aquí. Ellos piensan que, que demostrar que el turismo funciona bien, ¿cómo es? Que hay más turistas que vienen, ¿no es? Tanto millones y para el próximo año queremos 22 millones más, eso es el desarrollo del turismo, eso es pensar dentro de las cajas, no podemos medir turismo así, ¿ya? Es enfocado al mercado, a la industria, ¿no? Es lo que todo el mundo quiere oír, todo el mundo dice, no sé qué hablaron ayer, pero bueno, ya, es el discurso dominante, esto es cuestionador, y es mirar, ok, el turismo, qué cambios está originando en la sociedad, y realmente queremos esos cambios, vamos a seguir la corriente, o vamos a tratar de replantear algunas de esas cosas, eso es nuestro formato de transformación social, es mirar hacia un turismo diferente, un mundo mejor, ¿se recuerdan lo otro de los australianos? que dijeron que querían The Goods, ¿ya? ¿ok? Si miramos algunos de estos investigadores, ¿cómo hicimos esto? ¿Groos de investigación? ¿ya? Por ejemplo, Trike es una referente a nivel de University of Surrey, que es uno de los mentes brillantes ahí, ¿ya? Rangl es también es Canadá, y es Australia, y él ha trabajado en temas de ciclo de producto, y Atenevi, que es una, es una, ha hecho su doctorada en Nueva Irlandia, y es una mujer, y ella es polaca, porque dentro de eso también, hay uno de los gurús, y hay los gurús, como yo les mencioné al anterior, es un joven que acaba de sacar su doctorado de español, y que ya está metido en el movimiento también. Entonces, a ver, ¿qué dicen esos señores? Cuando hablan del típico teórico, mira, es el tipo de investigación que no trata solo sobre lo que es, ¿ya? Sino también sobre lo que debería ser. El desarrollo del turismo ha sido influenciado por acciones instrumentales y estratégicas que no han tenido en cuenta las cuestiones éticas. Pensar cómo debe hacer el mundo y acelerar un cambio social progresivo. Y finalmente, es un llamado a la transformación, refiriéndose a temas de inclusión social, diversidad, asociatividad, derechos humanos y derechos de la naturaleza. ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¿Me sigue? A ver, todo el critical term es también una búsqueda, porque hay, a ver, al nivel del mundo, tenemos un problema a nivel del perro, y no es un problema de los perros, es un problema, yo estuve en el material de su dedo hace poco, y ahí se demostró que para el ranking de las universidades de Alemania estamos pésimos, estamos pésimos a nivel de la región, y la región está pésima a nivel de la comunidad, porque ninguna universidad, solamente dos universidades de Betibereoamericanos, aparecen en los 100 más ranqueados del mundo, y es la Cúspi de Sao Poblo, y es la Universidad de Barcelona. Cuando miramos a nivel de América Latina, nosotros como Perú, realmente, falta mejorar mucho, y una de las cuestiones en la reunión de la comunicación es una vez, es que no hacemos investigación, no hacemos investigación, y eso se demuestra a nivel de Regina, y las investigaciones que se hacen, no aportan, no son innovadores, tenemos un problema serio en tratar de abrir brechas, y eso es cuando miran hasta el ranking de universidades, eso es lo que lo evalúan, es la contribución al conocimiento, es la innovación. Entonces, pero a nivel mundial también, a nivel mundial en turismo, el boom de turismo, logra crear muchas investigaciones, pero la preocupación de ese tipo es que no estamos tampoco creando calidad de investigación. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del grupo? ¿Ya? Porque no solamente es mirar crítica, es la que aportamos, ¿no? Es, es urgente, ¿ya? que entendemos a nivel de investigación turística el significado de lo que es originalidad, ¿ya? realmente aportar algo nuevo, lo que significa el vigor, ¿ya? Y tener sentido lo que hacemos. Se necesita a nivel de la investigación de turismo a nivel mundial, un compromiso mucho más activo y crítico de parte de la comunidad académica. Tres, las universidades deben desempeñar un papel de liderazgo y ellos mismos, las universidades también deben de encargarse y de motivar a sus académicos y a sus estudiantes. Y finalmente, es rechazar el mantra eso que dicen aquí ahora con su dedo, hay que publicar, publicar, ¿no? Publicar o perecer. Pero eso no es, más bien hay que aspirar a publicar con pasión, ¿ya? O perecer. Porque si tú no haces investigaciones y realmente te sientes parte de ellos y estás comprometido en cambiar algo, en mejorar el mundo, entonces no sirve para nada. ¿Ya? Mira, eso viene de Tripe, ¿ya? Que es John Tripe. Y yo estuve en Surrey, donde él es profesor, y cuando puedo, siempre y cuando hay alguna posibilidad de ver, de tener acceso a sus publicaciones o de verlo, cuando él habla, realmente es una persona con mucho vuelo y es una persona mayoría. Pero mira, esto lo acabo de publicar en Anas of Tunisian Research y Anas of Tunisian Research es una de las revistas referentes del turismo que no se relaciona tanto con lo tradicional del turismo, que es hotelería y destinos, va mucho más al tema social, ¿ya? ¿Ya? es una de las revistas más más nuevos, porque ya tienen más de 10 años también, pero Anas debe tener 40 años o 50 años. Mira el título de uno de los números especiales, ¿ya? A ver, ¿qué dice? ¿Nadie habla de inglés? El único conocimiento sustancial es la decreción. Dice que la única forma de crecer de manera sostenible es de crecer. Imagínate lo que dice yo. ¿Quién habla de esto aquí en nuestro mundo? De la investigación, ¿no? Eso era un número que se indica a plantear eso desde investigaciones existentes, ¿no? Pero es bien fuerte eso, ¿no? Aquí seguimos hablando que sí, superioridad, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Ya. Ahora bien, voy a la última parte, porque la idea es ser propositivo. Siempre trato de, yo creo que hay que, hay que ver los problemas como oportunidades. Y yo, la verdad que estoy aquí porque yo pienso que hay una oportunidad que tenemos que trabajar en conjunto, que tenemos que ver cómo motivamos a los alumnos, motivamos a los profesores. Y entonces, ahí pensando un poquito más hacia una agenda de investigación nacional, ¿no? Yo creo que tomando en cuenta la realidad de nuestro país, que es tiempo para empezar a generar un bloque de conocimientos que está relacionado específicamente con áreas naturales, comunidades, desarrollo rural. Yo también, yo pienso que hablar del turismo solo, eso ya no funciona. Uno tiene que partir de una mirada holística, ¿ya? Ok, entonces, el tema de las áreas rurales es uno. El otro tema es que aquí se habla de turismo en Cusco, de estadística, etc. Ustedes saben, en Cusco, cuando miran al sector turístico, qué porcentaje del sector turístico es informal. A ver, pam, tengo una cusqueña ahí, a ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué más hace el turismo? 70% de nuestro sector turismo es informal. ¿Qué estamos hablando de estadísticas que estamos manejando de ocupaciones, etc.? Pero eso otra vez no es el turismo nada más, es parte de nuestro ADN, pero creo que es importante empezar a trabajar y mirar en serio eso, en lugar de ignorarlo, y venir con estudios que realmente no toman en cuenta eso, y ver qué información tenemos sobre esto y cómo podemos plantear desde lo que tenemos mejoras y aprendizaje de modelos que funcionan. De repente, es porque nuestro sistema formal no responde a lo que necesita la industria. Hay que empezar a mirarlo de otro lado. Ok, número tres, el tema de turismo, creatividad e industrias creativas. Hoy día, con este tema de la competencia y de que los destinos compiten, las ciudades compiten, el tema de la creatividad y de la innovación es algo que es parte ya del jardón de lo que se habla, ¿no? Pero realmente, cuando empezamos a escarbar un poco más y miramos investigaciones recientes sobre eso, y hay algunos gurús que han escrito sobre esto, sobre esto muy interesantes, vemos que cuando hablamos de creatividad estamos ya llegando también a un manejo de experiencias en lo cual lo que hacemos es copiar y repetir lo mismo porque ha funcionado en un lugar y va a funcionar en otro también. Eso es, por ejemplo, lo que pasa con turismo real comunitario, ¿no? Funciona en taquile funciona que todo el mundo anda vestido con sus trajes típicos, ¿ya? Bueno, entonces también tiene que funcionar en Rakshin, donde de repente inventaron esos vestimientos porque eso le gusta a los turistas. Entonces, realmente, cuando estoy hablando de eso, estoy diciendo que el tema de creatividad mucho tiene que ver con las capacidades locales y con lo que vive a nivel de los lugares y cómo vamos produciendo eso y generando algo atractivo y experiencias. Cuarto tema que podríamos considerar, todo el tema del cambio climático, ¿quién está trabajando sobre eso en las universidades?